Bien, buenos días. Vamos a empezar el tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de desarrollo humano, la parte 1. ¿Qué es el desarrollo? Estamos en continuo desarrollo, en permanente cambio, y justamente cuando hablamos de desarrollo, hablamos de procesos de cambio. Hay cierta etapa en la cual nosotros observamos ciertas características o comportamientos específicos, ¿no? Por ejemplo, a los niños les encanta ver dibujos animados y les encantan los cuentos. A los adultos, a los adolescentes, de repente también les gustan los animes, por ejemplo, que ahora hay, ¿no? Que son una suerte de dibujos animados, solo que ya no se llaman así. Y los cuentos, pues, puede ser que nos guste, pero no es algo que lo estemos viendo siempre o que ocupe la mayor parte de nuestro tiempo. Porque a los niños sí les encantan las fantasías, los cuentos. Es una pregunta que vamos a tratar de resolver o se va a tratar de resolver con la clase el día de hoy. ¿Qué tipo de proceso es el desarrollo? ¿Es un proceso gradual, continuo? ¿Es un proceso continuo a través del cual vamos viendo las modificaciones? ¿Es un proceso gradual, continuo a través del cual vemos las modificaciones que se van dando o será una serie de etapas que se van sucediendo? etapas como los peldaños de un, de una escalera, ¿no? Ese es otro de los, de las preguntas o las interrogantes que vamos a tratar de resolver el día de hoy. Entonces, vamos a revisar qué cosa es el desarrollo, a qué se le llaman cambios cuantitativos, a qué se le llaman cambios cualitativos, cuáles son las dimensiones o áreas, si quieren, de desarrollo, cuáles son los factores que influyen en el desarrollo, porque algunas personas desarrollan más rápido, de repente, o más lento, o de diferente manera. ¿Y qué etapas se pueden concebir o diferenciar en el desarrollo humano? El día de hoy vamos a revisar las etapas que allí están señaladas, prenatal, infancia, niñez temprana y niñez intermedia. Entonces, empecemos con la definición. Cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de un proceso de cambio, pero un proceso de cambio que guarda... No se ve nada de lo que está compartiendo. ¡Ay, Dios! A ver, dime si ahora sí. No, profesor. Nada, Miss, no veo nada. No, profesor. ¿Y por qué no se ve nada? Esa es la gran pregunta. A ver, vamos a ver otra vez. A ver, a ver, a ver... Ahí. Sí, Miss, ahora sí, ahora sí, Miss. Ahora sí, ya. Antes no veían nada, nada. Pantalla que en blanco, negro... No, no estaba compartiendo, Miss. Ah, no estaba compartiendo. Ya. Bueno. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un proceso de cambio, proceso de cambio, pero que tiene cierta estabilidad a lo largo del ciclo vital humano. Bueno, ¿a qué se refiere con estabilidad? A que son cambios que se van dando, digamos, siempre, en todas las personas. Entonces, hay estabilidad porque siempre a esa edad sucede A, B, C o Z cosas, ¿no? Hay estabilidad también porque siempre se da de la misma manera en todas las personas y porque esos cambios que tú vas logrando o que vas realizando no anulan los comportamientos anteriores. Quiere decir, si yo aprendí de repente a pronunciar correctamente las palabras, no quita el hecho de que yo de repente pueda balbucear, ¿no? Puedo decir, da, 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 pero ya lo hago voluntariamente, pero también puedo hablar articuladamente, ¿no? O que si yo aprendí a caminar, no va a anular el hecho de que yo pueda gatear si quiero, ¿no? Entonces, ahí hay estabilidad porque el, digamos, el logro obtenido permanece en el ser humano. Dice, a lo largo del ciclo vital humano. ¿Qué es el ciclo vital? El ciclo vital es todo el tiempo que vivimos, desde que fuimos concebidos hasta el último día de nuestra vida. Eso es el ciclo vital. Existe una teoría del ciclo vital. La teoría del ciclo vital es una, es un constructo. Es algo, por lo tanto, que va a ir variando. Y va variando porque... ¿Qué avanza la pregunta? ¿Perdón? Ya. Entonces, decía, el ciclo vital es un constructo que se ha generado por las expectativas, por las observaciones y se ha generado por el análisis, la investigación científica que ha habido. Estos cambios que se van dando pueden ser básicamente de dos tipos. Cambios cuantitativos, que son los cambios en la cantidad del elemento. Por ejemplo, la estatura. Medía 80 centímetros, ahora mide 120 centímetros. Por ejemplo, en el peso. Pesaba 23 kilos, ahora pesa 28. O sea, el elemento que usamos como patrón, como eje, aumenta. Tenía bajo su dominio 50 palabras, ahora manejas 100 palabras. ¿No? Entonces, esos son cambios cuantitativos. Aumentó la cantidad del elemento. Pero también se pueden producir cambios de tipo cualitativo. Los cambios cualitativos son aquellos cambios en la calidad del elemento. Por ejemplo, bien centrados ahí los ejemplos. Su lenguaje era no verbal. Señalaba, ¿no? Intentaba una mueca y luego el lenguaje se vuelve verbal. Esos son cambios en la calidad. Cambios cualitativos. El juego inicialmente era un juego simbólico. Utilizaba símbolos, metía mucho de su fantasía. Luego el juego se vuelve lógico. Un juego lógico es aquel donde utiliza su razonamiento. ¿No? Entonces, hay dos tipos de cambio y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de desarrollo que se van a abordar, que se van a ver? Se van a ver cambios en el desarrollo físico, cambios en el desarrollo cognoscitivo y cambios en el desarrollo psicosocial. Los cambios en el desarrollo físico se refieren a cambios que se producen en el organismo, en el cuerpo del individuo. No creció más, de repente ha adquirido habilidades diferentes. Puede caminar, puede correr, puede saltar, puede trepar, ¿no? Son cambios físicos. Puede saltar una aguja, puede escribir, puede hacer el movimiento, puede dominar su cuerpo de determinada manera. Son cambios físicos. Cambia la forma del cuerpo, cambia la dimensión de sus extremidades, cambio físico. Y también hay otros cambios que son cognoscitivos, que son los cambios en el pensamiento. Aquí, básicamente, nos vamos a guiar por Piaget, ¿no? Lo que hemos estudiado sobre Piaget en cuanto a pensamiento o inteligencia. Ya sabemos que para Piaget pensamiento e inteligencia es sinónimo. Entonces, las cuatro etapas, ¿cómo se van dando? La sensorio motriz, donde se basa en las sensaciones para realizar movimientos. La preoperacional, que tiene un pensamiento de tipo egocéntrico, con todas sus características. La operacional concreta, donde ya hay razonamiento lógico, pero limitado a lo concreto, a lo que puedo tocar con mis manos o con mi imaginación. Y la operacional formal, que tiene que ver, básicamente, con el uso del razonamiento abstracto, ¿no? Del razonamiento formal, del razonamiento de la forma. Los cambios en el desarrollo psicosocial. Psicosocial se refiere a la forma como nos relacionamos con los demás. No es igual cómo se relaciona un niño de cinco años con los otros, con las personas. En general, a cómo se relaciona una persona de quince o cómo se relaciona una persona de treinta. Eric Erickson, que es el teórico que vamos a utilizar como base, como referencia, nos dice que hay ocho etapas en el desarrollo psicosocial. Y que cada etapa está dada por un conflicto o un dilema que se va a dar. Y de la forma como superes ese dilema, ¿no? O sea, al superar el dilema te pasas al nivel superior. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, señala acá los ocho conflictos que se van a dar a lo largo del ciclo vital. O bueno, que él ha podido identificar, ¿no? ¿Por qué se da el desarrollo? ¿Qué factores influyen en él? Van a disculpar, pero tengo que tomar un poco de agua. Gracias. Factores biológicos, o sea, hay causas del desarrollo que son de tipo biológico. Esto es, la herencia, lo que traemos en nuestros genes va a marcar de alguna manera nuestro desarrollo. Talla, peso, contextura, forma de cara, ¿no? Forma de rostro. Todo eso lo vas heredando. En cuanto a lo psicológico, heredas el temperamento, ¿no? También. Otro factor biológico que influye en el desarrollo del individuo es la maduración. Cuando hablamos de maduración, hablamos de la evolución espontánea del organismo. O sea, algo que ya viene programado. Por ejemplo, ahí les han puesto el desarrollo próximo distal, ¿no? Céfalo caudal. O sea, primero desarrolla, madura, todo lo que está vinculado o de alguna manera cercano a la cabeza y después se va extendiendo a las manos, los pies, etcétera, ¿no? Eso es céfalo caudal. Próximo distal es todo lo que está cerca del sistema nervioso central, desarrolla, madura primero y luego lo que está más distante, ¿no? Bien. Y un tercer factor relacionado con lo biológico es el factor congénito. El factor congénito, en alguna época denominado factor teratogénico, es el factor que se refiere a todo aquello que pueda pasar. Factores son causas todo aquello que pueda pasar durante la gestación o en el momento del parto. O sea, el cambio que se dio se produjo por algo que intervino, un factor congénito que intervino cuando la mujer estaba gestando o cuando dio a luz en el momento del alumbramiento. Factores congénitos son, por ejemplo, algunos virus que pueden ingresar al organismo mientras la mujer esté gestando y obviamente va a dañar al embrión o feto de acuerdo a la etapa en que se encuentre, ¿no? Algo congénito también puede ser de repente un accidente que puede haber tenido la madre, ¿no? Y que haya afectado tan violentamente que le dañó también al feto o al embrión. Puede haber sido alguna pastilla que haya ingerido. Por eso una mujer gestante no debe tomar cualquier pastilla, cualquier medicamento, sino el ginecólogo o el obstetra que la esté viendo tiene que autorizar porque algunos atraviesan la barrera placentaria y pueden afectar al niño y pueden afectarlo mal. Pudiera ser, bueno, hay investigaciones ahorita sobre elementos cotidianos, ¿no? Como el café, el, ¿cómo se llama? El tabaco, ¿hasta qué punto? Parecería que café y tabaco, más tabaco, tabaco creo, puede enlentecer el desarrollo del sistema nervioso central. O sea, una madre que sea fumadora, ¿no? Fumadora, ¿no? No lo que fumo ocasionalmente, la fumadora, el seré, el aparato nervioso, el sistema nervioso del niño crece con más lentitud. Va a llegar a lo mismo, pero más lento, ¿no? Entonces ese sería un factor congérito. ¿Por qué? Porque no ha venido en los genes, no ha venido por herencia, sino fue algo externo que influyó. Durante una época, y solo para marcarlo, se autorizó, no se sabe cómo, porque teóricamente estaba atestado, ya estaba aprobado, una medicina llamada talidomida. Esta medicina, bueno, se autorizó porque combatía los síntomas secundarios o algunos malestares del embarazo, ¿no? Dolores de cabeza, sudoración excesiva, de repente también el sueño excesivo y las náuseas, etcétera. Estaba autorizado, estaba atestado, no solamente en Perú, en diferentes partes del mundo, ¿no? Y qué pasó, que nació toda una generación de niños, así como este pequeño, ¿no? Sin brazos, sin brazos. Y obviamente era la pastilla, pues, ¿no? Era la pastilla. Y ya, bueno, se sacó de circulación, pero existe mucha gente así. Actualmente deben tener, pues, cincuenta y tantos, ¿no? El ex presidente del Congreso hace años, Lucho Galarreta, tenía sus manitos de fierro. En realidad era todo, sus brazos, porque él es víctima de la talidomida, ¿no? El que tocó guitarra con los pies cuando llegó Juan Pablo II a México, también era víctima de la talidomida. Son gente más o menos cincuenta y tantos años, ¿no? Tiene el día de hoy. Bueno, esos son factores congénitos. O sea, son los factores que van a influir en el desarrollo y que tienen un, digamos que una central biológica, ¿no? Tienen que ver con el funcionamiento del organismo. También hay factores socioculturales. Obviamente van a afectar o van a incidir en otras áreas del desarrollo. Por ejemplo, cómo influyen las costumbres, las tradiciones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarnos con los demás. El uso de la tecnología, cómo va a influir en tu desarrollo también cultural, social, más acceso a diferente tipo de información. Y hay factores que son personales. Estos factores personales, individuales, a veces le llaman factores históricos o factores, bueno, autodeterminados. También he escuchado que le llaman así. Se refiere a la historia personal del individuo. Las experiencias que tú has vivido a lo largo de tu vida va a incidir en tu desarrollo, indudablemente sí. Sobre todo en lo que es tu desarrollo psicosocial, que tiene que ver con lo emocional, con la forma como te relacionas con los demás, ¿no? Por ejemplo, si has crecido en un hogar donde había mucha violencia, mucho maltrato, probablemente vas a tener una forma más cuidadosa o más desconfiada de relacionarte con los demás. Entonces va a incidir en tu desarrollo psicosocial. O si has tenido de repente un hogar donde había mucha democracia, mucha horizontalidad, claro, tu forma de relacionarte con los demás va a ser diferente. Vas a tener mucho más confianza. Sobre todo cuando uno va ingresando a lo que es el ambiente social, ¿no? Estoy hablando de puber, adolescentes, etcétera, ¿no? Entonces esos son factores personales, los que te afectaron a ti en tu historia de vida. ¿Va a incidir en tu desarrollo? También va a incidir. No hay duda que va a incidir, ¿no? Es una pregunta. Dime, dime. Cuando menciono los factores biológicos y los factores congénitos, menciono muchos agentes tratógenos. En este caso también podría ser los síndromes de Down o eso conllevaría la herencia ya. En el caso del síndrome de Down, sí, es un factor congénito. En el caso del síndrome de Down, no es algo hereditario, ¿no es cierto? Entonces no es un factor genético. Tampoco es producto de la maduración. Es un factor congénito porque es algo externo. Externo en el sentido de que no es algo que vino en tus genes, sino fue algo que se produjo en el caso del síndrome de Down por la casualidad de la vida. O sea, en el caso del síndrome de Down, hubo un cromosoma que se partió mal y por eso hay una trisomía. Hay tres cromosomas en vez de dos en este niño, ¿no? Pero eso fue casual. O sea, no tiene nada que ver ni con la edad de la madre, directamente no tiene que ver, ni tampoco tiene que ver con la situación económica de la gestante, ni tampoco tiene que ver con el centro hospitalario donde lo atendieron, ¿no? Simplemente es mala suerte. Nada más. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es cuestión de suerte. Nada más. Entonces es un factor congénito. Es un factor congénito. Bien, estas son las etapas que a lo largo de la investigación, el estudio se ha visto que tienen, o sea, cada etapa tiene un conjunto de similitudes biológicas, cognitivas y psicosociales también. O sea, tiene similitudes en estas tres áreas, que son las tres áreas que vamos a estudiar. Tenemos el área prenatal, que era un área que antes no se consideraba, ahora sí se considera, porque estos cambios, acuérdense, la definición es proceso de desarrollo, el desarrollo es el proceso de cambios a lo largo del ciclo vital. Y aquí, en esta etapa prenatal, se dan una serie de cambios, empezando por el tamaño, la adquisición de habilidades, etcétera. Entonces tenemos una primera etapa que es la prenatal, todo lo que sucede antes de que el niño nazca, una vez que nace y hasta los tres años, es la infancia, luego viene la niñez temprana, ya de los tres hasta los seis, la niñez intermedia, de los siete hasta los once, la adolescencia, que va de los doce hasta los veinte, la adultez temprana, que va desde los veinte hasta los cuarenta, adultez intermedia, de cuarenta a sesenta y cinco, y adultez tardía o adulto mayor, de sesenta y cinco para adelante. Ya entonces estas etapas indudablemente han ido variando en cuanto a nombre, sobre todo, y en cuanto a edades. ¿Por qué razón? Porque, bueno, porque se investiga, se conoce más, porque la situación social va mostrando cosas, y porque la función, digamos, o la forma de desenvolverse del ser humano también va variando, ¿no? Por eso, y bueno, ya será materia de pormenorizar la siguiente reunión, por eso estas tres últimas etapas se les ha puesto adultez como prefijo, ¿no? Adultez temprana, adultez intermedia, adultez tardía. Coinciden estas primeras etapas con lo educativo, ¿no es cierto? Con los niveles educativos. Niñez temprana es educación inicial, niñez intermedia es educación primaria, de siete a once, y adolescencia viene ya lo posterior, ¿no? Secundaria, universidad, o lo que fueran a ser. Bien, vamos a revisarlas antes que nos vayan en tiempo. La etapa prenatal. La etapa prenatal se inicia con la concepción misma y va hasta el nacimiento. Acá encontramos estos cambios físicos. A ver, disculpen. Perdón, ya. Físicamente se produce desde la concepción, decía, y la primera etapa es la del huevo o cigoto. Durante las dos primeras semanas, una vez producida la concepción, durante las dos primeras semanas solamente hay partición del huevo o cigoto. El óvulo fecundado se llama ahora huevo o cigoto y se parte en dos secciones iguales. Entonces, se ha dividido, pero se ha multiplicado la cantidad. Cada parte se parte, se parte en dos. Entonces, tenemos cuatro y así sucesivamente, hasta que hay tantas células como necesitamos para todo el organismo, para todos los órganos que tenemos, para toda nuestra piel, para todo. Entonces, durante esas dos semanas, el huevo o cigoto permanece en la trompa de falopio. Y allí, en la trompa de falopio, se produce esta división. Pasadas las dos semanas, este huevo o cigoto se traslada, se transporta hasta el útero materno. En el útero materno, recién allí baja el útero, el útero, y en el útero empieza ya a ordenarse. Todo ese cúmulo de células que había empiezan a ordenarse. Algunas quedan afuera, forman el ectodermo, y de ahí va a salir el sistema nervioso, principalmente. Otras quedan en el medio, y forman el mesodermo, como es una bola, así, las de afuera, el ectodermo, las del medio, el mesodermo, y de ahí se van a formar los músculos, y otros sistemas. Y del medio, las que quedaron en medio, forman el endodermo, y de ahí se van a formar todos los tejidos blandos, vísceras, pulmones, etcétera. Entonces, de tal manera, que desde la semana 3 hasta la semana 8, ya este embrión va a tener, al final de la 8, va a tener la forma humana diferenciada. o sea, ya se va a notar, aunque tenga el tamaño de la uña de tu dedo pulgar, se va a notar que es un embrión humano. Aunque sea muy rudimentario, se va a notar que es un embrión humano. Entonces, a partir de la semana 9 hasta la semana 40, o cuando nazca, solamente va a crecer y desarrollarse, crecer y desarrollarse, crecer y desarrollarse, perfeccionarse, el funcionamiento de todos los sistemas. sistema nervioso que ya ha estado en su lugar, ya se ubicó, entonces empieza a inervar todos los tejidos, el sistema muscular, el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los sistemas empiezan a perfeccionar su funcionamiento, porque ya están ubicados, ya están en su lugar. Entonces, de ahí va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Solamente como un ejercicio y para pensarlo, imagínense si entra uno de esos agentes teratogénicos o congénicos, bueno, y ataca cuando es huevo o cigoto. Lo más probable es que simplemente se produzca un aborto espontáneo, porque en la trompa de falopio este huevo o cigoto no está fijado. En cambio, cuando se traslada al útero, genera una suerte de prolongaciones que lo mantienen, digamos, como una raíz ahí pegado a la pared del útero, porque no debe caerse de ahí y porque ahí va a crecer. Entonces, siendo embrión y siendo feto, va a mantenerse allí fijado, ¿ya? ¿Qué más? Esto es en cuanto al desarrollo físico, ¿ya? En cuanto al desarrollo cognoscitivo, o sea, el desarrollo cognoscitivo se refiere al desarrollo de los procesos cognitivos, solamente podríamos marcar que a partir de la semana nueve, que es la semana en la cual ya se convierte en feto, es la semana en la cual el sistema nervioso toma el control de todo el resto de sistemas, entonces empiezan a producirse reflejos, reacciones. Entonces, el embrión, el feto ya, hecho feto, responde a los estímulos sensoriales por asociación de estímulos, o sea, ya sabe a qué hora va a, digamos, a recibir o va a estar en determinada posición o va a recibir mayor estimulación o va a tener el ingreso alimentario respectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, responde a los estímulos sensoriales por asociación de estímulos. Y en tercer lugar, en lo que se refiere al desarrollo psicosocial, el pequeño aún no nato se relaciona con el mundo exterior solo a través de la madre. Entonces, él reacciona a la voz de la madre, al estado de ánimo de la madre. Por ejemplo, si la mamá está tranquila, el feto está tranquilo y eso significa que se puede mover, patear, dar vueltas, etcétera. Pero si la mamá está tensa por cólera o por miedo, está tensa, pregúntele a su mamá. El feto se hace, se enrosca en sí mismo, se hace como una bola así dura y la madre lo siente, ¿no? Entonces, quiere decir que hay una conexión, hay una comunicación con la madre y esta sería la única, el único cambio a nivel psicosocial, ¿no? A nivel psicosocial, a partir de los nueve, de las nueve semanas, empieza a haber una comunicación con el exterior, sí, a través de la madre. Nace el niño y entonces empieza con la infancia. Habíamos dicho que como parte de su desarrollo psicosocial, el niño empieza a adquirir una serie de reflejos, pues cuando nace trae esos reflejos y algunos de esos reflejos duran, se mantienen hasta el mes, otros se mantienen hasta los tres meses y otros se mantienen hasta los ocho meses cuando desaparecen. Desaparecen significa que ya no son una actividad refleja, pero que sin embargo el sujeto, en este caso el bebé, puede realizar el movimiento de una manera voluntaria. Algunos de los reflejos más frecuentes o más conocidos son los que les mencionan aquí, ¿no? El reflejo de búsqueda. El reflejo de búsqueda se suscita cuando le tocas la mejilla y el niño gira su cabecita para ese lado. Reflejo de búsqueda. El reflejo de moro, cuando lo levantas por la espalda, su cabecita cuelga ligeramente, cuelga ligeramente, entonces su reflejo es estirar los brazos, o sea, él siente la caída con la cabeza y estira los brazos para agarrarse de algún sitio. El reflejo de babinski se da cuando le tocas la planta del pie y el niño abre sus deditos. El reflejo de succión cuando le colocas algo en los labios inmediatamente succiona. Este reflejo, por ejemplo, le permite sobrevivir, le permite vivir. Si no existiera ese reflejo, él no podría lactar. ¿Ya? El reflejo de presión palmar, le pones algo en la palma de su mano inmediatamente lo sujeta fuerte. o yo pensé que me sujetaba porque me quería. Es bonito pensar eso, ¿no? Pero si está dentro del primer año lo hace por reflejo. Cualquier elemento que le pongas inmediatamente se va a asir de él, se va a sujetar de él. Entonces, como les decía, estos reflejos se van perdiendo poco a poco. ¿Qué más vemos de cero a tres años? Empieza a dominar su cuerpo con lo que se llaman habilidades motoras gruesas. Las habilidades motoras gruesas se refieren al dominio del cuerpo. Domina su cuerpo, por ejemplo, cuando puede pararse. Ya maneja mejor esos nervios que van a mantener en pie sus, o van a mantener sus piernas derechitas y capaces de sostener su cuerpo. cuando empieza a caminar. Esa es una habilidad motoras gruesas. Las habilidades motoras gruesas se refieren al dominio del cuerpo. Al comienzo solamente se mantiene en pie, luego va a caminar, luego va a correr, luego va a saltar, luego va a bailar, luego va a reptar. Todas esas son habilidades motoras gruesas. Va a poder subir escalones, subir la escalera, bajar la escalera, todas esas son habilidades motoras gruesas. En la infancia el desarrollo físico se refiere casi fundamentalmente al desarrollo de las habilidades motoras gruesas. En lo que es su desarrollo cognoscitivo, lo que vemos es que bueno, predomina el pensamiento sensorio motriz. El pensamiento sensorio motriz se refiere con, solo para recordarlo, a que el niño se guía por las sensaciones para reaccionar ante esa carita que es la de la mamá o del papá, el sonríe, porque ha relacionado, si ustedes ya saben, por condicionamiento clásico, a que esa carita está relacionada con algo bueno que le va a pasar, abrigo, ¿no? Cariño, abrazo, o comida, ¿no? Entonces, pensamiento sensorio motriz. Luego, ya al año, como edad promedio, aparece lo que es la permanencia del objeto. Entonces, el niño se da cuenta de que las cosas existen así él no las esté viendo. Y es por eso que el niño, por ejemplo, escucha la voz de la mamá y empieza a buscarla, sabe que existe, así no lo estoy viendo. O si alguien le esconde algo, él lo va a buscar. Estamos hablando de cero a tres años. Eso aparece a partir del año. Luego, ya aparece una forma de pensar muy rudimentaria, más o menos año y medio por ahí, que es la imitación diferida. El niño hace lo que ve cuando en ausencia del modelo. O sea, cuando el modelo ya no está presente posteriormente y casi bordeando los dos años, tres años, aparece el juego simbólico donde el niño ahora va a recrear una situación vivida, pero introduciéndole mucho de su imaginación y utilizando símbolos, símbolos que tienen dos características. Son transitorios y son arbitrarios, como ya lo hemos visto. en lo que se refiere a pensamiento. En cuanto a su desarrollo psicosocial, acuérdense que estamos utilizando la teoría de Eric Erickson y él dice que el desarrollo psicosocial se produce a través de conflictos. El primer conflicto es confianza versus desconfianza. Es el conflicto suscitado por el apego. Acuérdense que es el apego. El apego es el vínculo afectivo que se forma con la madre o la persona que lo cría. ¿No es cierto? Entonces, el conflicto es, ya, confío en mi mamá o mi abuelita o mi papá, mi nana, etcétera. En esa persona confío. Y en el resto ¿puedo confiar? Ese es su conflicto. ¿Confío o no confío? ¿Confío o no confío? Bueno, finalmente el conflicto se termina cuando él desarrolla algo que se llama esperanza, expectativa y confía en los demás. Entonces, el niño ya se puede quedar en la casa de la abuelita, en la casa de la madrina porque ya confía. O sea, ya tiene confianza, ya no teme, ya no llora. ¿No? Otro, el segundo conflicto se da más o menos a los dos años. Es el conflicto autonomía versus vergüenza. El niño ya a los dos años sabe hacer muchas cosas por sí mismo, solo. Ponerse los zapatos, poner, sacarse las medias, de repente agarrar un pan, ponerle mantequilla. Estamos hablando de dos años, dos años y medio. Sabe bajarse de la cama, pero cuando lo hace mal, sabe controlar esfínteres, pero cuando no lo hace bien, sabe controlar esfínteres, pero a veces se le escapa, se muere de vergüenza. ¿No? Se muere de vergüenza. Entonces, su conflicto es ese. Busca ser autónomo para no experimentar vergüenza. También se va adquiriendo más conciencia de sí mismo, pero es una conciencia de sí mismo bastante superficial. por lo menos sabe diferenciar qué cosa es él y qué cosa no es de él, ¿no? Cuando son más chiquititos, no diferencia, o sea, se asusta con sus manitos y todo eso, ¿no? La niñez temprana es la etapa siguiente, de tres a seis años. Aquí, el desarrollo físico ya se amplía a lo que es las habilidades motoras finas. Un ratito ya. Ya, las habilidades motoras finas se refieren a las habilidades motrices con mis manos que me permiten hacer movimientos finos. Embolillar, cortar, rasgar un papel. Son movimientos finos que mi mano tiene que hacer. Eso lo desarrollo más o menos a partir de los tres años. Se llama habilidades motoras finas, ¿ya? Y bueno, a los tres años, decía hace un momento, es la etapa de la educación inicial, tres, cuatro, inicial de tres, de cuatro y de cinco. Entonces, allí se le incentiva más todavía el desarrollar esas habilidades motoras. Cortando, pegando, de repente haciendo bolitas, pintando con los deditos, etcétera. Al hacer tantas habilidades así con sus manitas, con sus manitas, con sus manitas, entonces llega un momento en que el niño se da cuenta, se da cuenta que hay una mano con la que puede trabajar más fácil, más rápido, ¿no? Una mano con lo que le va mejor y prefiere esta. Empieza a utilizarla más y más y más. Eso se llama lateralidad. Descubre su lateralidad. Todos tenemos un hemicuerpo más hábil. Un hemicuerpo. En líneas generales estamos hablando de ojo, mano, pie. Un hemicuerpo que es más hábil, pero generalmente se mide en la mano, ¿no? Pero tú podrías por ejemplo darle uno de esos conos de papel higiénico o de papel toalla y le dices, a ver, mírame por ahí con un solo ojito, el izquierdo o el derecho, ¿cuál usa? Con más frecuencia. O tráeme la pelota pero con un solo pie, no vayas a poner las dos piernas, una sola pierna, con la misma pierna, la misma pierna, la misma pierna, ¿cuál pie usa más? Entonces ahí estás midiendo lateralidad, pero generalmente les digo es con las manos, ¿no? Entonces el niño descubre su lateralidad y empieza a utilizar con mayor frecuencia la mano que le es más hábil, ¿no? Desarrollabilidades motoras finas va a seguir creciendo y hasta ahí. En cuanto al desarrollo psicosocial, el conflicto que vemos o que señala Erickson es el conflicto iniciativa versus culpa. Significa que el niño empieza a tener iniciativa para las cosas dado que su pensamiento tiene una característica importante en lo mágico, en las iniciativas que él va tomando, ¿no? Entonces se le ocurre hacer cosas sola. Quiere, por ejemplo, a ver, usando la imagen, quiere regalarle a su mamá un arbolito y de pronto ve en el jardín una plantita que está creciendo y que le parece que es un arbolito. Entonces va, la saca. Y es la plantita que su mamá tanto ha cuidado porque no crecía y lo regaña. Entonces, él tuvo una iniciativa que fue censurada y se siente culpable por ello. Se siente mal y llora, ¿no? Entonces, el conflicto es ese. Busca tener iniciativa, hacer las cosas por sí solo para que no lo estén regañando, para que no le estén llamando la atención. El conflicto es iniciativa versus culpa. Culpa por no poder hacerlo solo, por pedir ayuda. También se produce en esa etapa la llamada identidad de género. Se refiere fundamentalmente a que el niño se da cuenta de que es hombrecito porque viste determinada ropa, ella es mujercita porque tiene el cabello largo o porque viste de determinada manera, ¿no? Es una identidad de género bien superficial en realidad. En cuanto a su desarrollo cognoscitivo, el pensamiento que reina es el preoperacional que tiene como característica fundamental el ser egocéntrico. Y eso significa una sola perspectiva. Yo soy el centro. Esa es la única perspectiva que vale. No como yo veo las cosas. No me puedo poner en el lugar de la otra persona. Características fundamentales del pensamiento egocéntrico, el animismo. Yo estoy vivo todo está vivo. Esta mesa es mala porque me golpeó. Mi osito es mi amigo. Entonces lo quiero y lo abrazo. Y si alguien lo golpea, yo lloro porque es mi amigo. Y si yo estoy vivo, él está vivo. Si a mí me duele, a él le duele. Su pensamiento es sincrético. Quiere decir que se guía por aquello que su vista, su oído, su olfato, su gusto, su tacto, le dicen. No se guía por la lógica. No hay un pensamiento lógico todavía. Se guía por los sentidos, por lo que ve. Si él ve que el muñeco está cantando y está hablando, ya pues, está vivo. Está vivo porque él lo ha visto que está cantando. Sabe cantar. Sí, sabe cantar. Yo lo he visto, lo escuché. ¿No? Entonces, sí. Y asocia, ¿no? Asocia cosas que de repente no tienen nada que ver, pero como se dieron juntas, su pensamiento no analiza. Sincrético significa sin análisis, que no analiza. Solamente lo que ve es si le dices que no lo quieres, él se cree que no lo quiere porque es lo que escuchó. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener muchísimo cuidado con lo que se le dice al niño porque él todo se lo cree y su pensamiento, otra característica que yo hubiera incluido ahí es mágico. Quiere decir todo lo que se puede imaginar es. Entonces, si me dije, escuché que no me quieren, que mi mamá dijo no te quiero, ya no te quiero y me imaginé a mi mamá dándome la espalda, entonces yo lo creo, pues, realmente y voy a sufrir mucho. Voy a sufrir. Entonces, aquí es, por eso decía, es una etapa la cual hay que con pinzas, hay que tener mucho cuidado con lo que le dices al niño porque todo se lo va a creer. ¿Por qué? Porque todo lo puede imaginar. Y bien, entonces ya tenemos aquí desarrollo físico, psicosocial y cognoscitivo. Vamos a la siguiente etapa, la niñez intermedia, es el periodo de la primaria de 7 a 11, de 6 a 11, perdón. su desarrollo físico va a continuar, o sea, va a seguir creciendo, ya no tan rápido como de 0 a 1 año, 2 años, 3 años, un poco más lento, pero van a seguir creciendo. En cuanto a su desarrollo social o psicosocial, el conflicto que prima aquí es laboriosidad versus inferioridad. ¿Qué quiere decir esto? El niño busca ser laborioso, empeñoso, esforzarse, porque no quiere ser un perdedor, no quiere ser inferior a los demás. Acuérdense, cuando estaban en la primaria, es la etapa de la competencia, es la etapa de la competencia, ¿qué dice la profesora? Vamos a hacer trabajo en equipo, por si acaso no estoy evaluando cuál es la mesa que trabaja con menos bulla, es competencia, pues, entonces tú entras ahí. ¿Cuál es la mesa que trabaja más limpio? Competencia, todos recogen, todos tienen cuidado, ¿no? Entonces hay esa competencia siempre por ser mejor, por no ser el último, por no ser inferior a los demás. Acá todas las competencias funcionan, funcionan mucho en la primaria. Como ya hay un pensamiento que es lógico, entonces aparece el juego reglado. El juego reglado es un juego que tiene reglas. todos los deportes tienen reglas. En este periodo de niñez intermedia, el niño recién puede entrar al deporte con reglas. Antes puede ser que lo practicara, pero las reglas no las tomaba en cuenta. Solamente a lo mucho pues las tomaría en cuenta como prohibido, ¿no? como que él no me deja, que es un malo, que él no quiere que haga tal cosa, pero son las reglas, pero no las entiende. Aquí sí ya puede entender las reglas, ¿no? Sobre todo porque su pensamiento ya es lógico, pero con la limitación de ser operacional concreto, o sea, con una limitación. La limitación es puedo razonar con todo aquello que puedo tocar, manipular con mis manos o por lo menos con mi imaginación. Es de 6 a 11 años aparecen algunas operaciones mentales, por eso se le llama pensamiento operacional, ya aparecen operaciones mentales. Son más de cuatro, bueno, les están señalando cuatro, que son probablemente las bases de las otras, ¿no? Tenemos por ejemplo la conservación, es una de las primeras que aparecen, ¿no? La conservación se refiere a esto, ¿no? A saber que sustancia, líquido, es algo que se mantiene, o sea, no es algo que va a variar, es algo que se mantiene. La conservación del volumen, la conservación del número, la conservación de la longitud. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? tiene dos vasitos, tienen la misma cantidad de líquido, luego uno de los vasos es vertido a otro vaso que es más largo pero menos ancho. Entonces, aparentemente en el vaso largo hay más líquido, pero el niño sabe que es lo mismo, que la cantidad de líquido como lo ha vaciado delante de él, se conserva, no varía por la forma del recipiente. Entonces, ya no se hace problema por eso. Si fuera un niño de la etapa anterior, de la niñez temprana, probablemente no te lo aceptaría. Simplemente diría, no, a él estás dando más, porque estoy mirando, estoy mirando que acá hay más. Le explicas todo, de repente se lo puedes mostrar y ahí se puede dar cuenta recién, te lo puede aceptar con recelo, pero te lo va a aceptar, pero en esta etapa no, no se hace ningún problema. Entonces, fíjense, la conservación va de la mano con lo que es la reversibilidad. La reversibilidad es la operación mental, es una operación mental que el sujeto hace devolverlo a su estado anterior. Quiere decir, yo estoy mirando acá los dos vasos y digo, ya, lo vació al vaso largo, pero mentalmente yo puedo vaciar lo que está en este vaso largo otra vez al vaso que era similar a su compañero. O sea, como lo puedo vaciar y va a ser lo mismo, ya no hay problema para mí, o sea, es lo mismo, pues, no me hago problemas, sé que no me guío por la apariencia, me guío por mi razonamiento, y el razonamiento quiere decir manejo de operaciones mentales, en este caso, reversibilidad de conservación, lo mismo sucede con el número, yo puedo tener acá cinco pelotitas alineadas con otras cinco pelotitas o monedas, y de pronto desordeno una de las líneas, abarcan más espacio, pero no significa que haya más, porque yo sé que el número se conserva, así yo le cambie la ubicación, ¿por qué? Por la reversibilidad, porque sé que puedo volverlo al estado anterior, eso es conservación de número, y conservación de longitud, yo sé que los dos palitos son del mismo tamaño, luego sé que aún cuando mueva uno de ellos, no pasa nada, no significa que ahora porque llega más acá, este se convirtió más largo, ¿no? El de abajo, no, para nada, porque sé que lo puedo volver a su estado normal, o al estado anterior, eso nos va a permitir también clasificar y seriar, clasificación, ¿no? por clases, yo los separo, los rojos, los amarillos, los azules, y sé que si yo he puesto ahí en los azules un lapicero, azul sigue siendo lapicero, conserva su calidad de lapicero, y no porque ahora sea parte de los azules, dejó de ser lapicero, o sea, conserva sus características, conserva sus propiedades, es parte de lo que llamamos el pensamiento lógico, pues, bien, y hasta aquí llegamos con los temas, esta es la clave de respuestas, para que puedan revisar su práctica, si tienen hermanitos, sobrinitos, niños pequeños a su alrededor, traten de chequear todo lo que han visto con lo que hace el niño, claro, no se pongan a experimentar con ellos, no lo van a hacer sufrir, si tengan mucho cuidado con esa etapa de la niñez temprana, porque, uy, es una etapa muy sensible, y es por eso que después Freud armó toda su teoría, y habla de los recuerdos infantiles, la etapa anterior todavía, ¿no? Bien, esa es la clave de respuestas, ya saben, hagan sus resúmenes, hagan sus prácticas, resuelvan la práctica como si fuera un examen, y luego que han hecho eso, recién cotejan con la clave de respuestas, cuáles son los puntos que ya dominan, y cuál es lo que todavía les falta revisar, precisar, y chequear otra vez, ¿no? Bien, de mi parte es todo, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar ahí, y ya nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos, chau. Chau, Sara, cuídense. También, cuídense también. Chau, chau. Gracias, cuídense. Hasta luego.